Tres perfiles de manera muy rápida. Este es el modelo que propuso Valdés hacia inicios del 2000-2001, donde ella ve que básicamente tendría que ser una especie de continuo en el cual los dos sistemas lingüísticos se incrementan o se reducen dependiendo de variables sociales, de la persona donde ha vivido, cuánto tiempo ha vivido, acceso a la educación, nivel de clase social, nivel económico. Es decir, hay muchísimos factores que afectan en qué momento se encuentra. Entonces, de pronto yo puedo tener un estudiante que recién llega de Colombia y su español tiene un desarrollo de nivel A, pero su inglés tiene el nivel B minúscula muy pequeño. Al contrario, el estudiante que vimos recién, número uno, probablemente esté aquí. Es dominante en inglés y su español se encuentra en la A. Entonces, lo que viene es una especie de dinámica con distintos grados. Y algo que es importante y que ninguno de nuestros lindos gráficos refleja es que es dinámico, cambia con el tiempo, cambia constantemente. Entonces, en un instante yo puedo tomar una fotografía y ver este balance y decir, ok, es esto y esto, pero un año más tarde ese balance va a haber cambiado.